Tenemos que hablar de esta tradicional competencia, la OZ de Cruz de Tandilia. Ya está todo preparado. Todo listo, Charlie Centineo, que ha venido acompañado por Juan Mouro. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Muy bien. ¿Escitado? No, tranquilo. ¿Cuenta regresiva? Adrenalina siempre, ¿no? Claro, obvio. ¿Es el número? ¿Diez? Diez. Diez añitos. Qué bueno. Yo esta tarde ya me instalo ahí abajo del parque, en la portada, ya me quedo concentrando para la vertical. Talentando. Sí. A filmar, a filmar. No, no, voy a subir yo. ¿Vas a subir? Sí, empiezo hoy. No se puede de mocasines. No, no. Sí se puede. Cada uno como puede. ¿Sabés cómo te resbalás en la pie de la chesa? Bueno, y Juan, que viene acompañado también. Contanos qué es para vos, la OZ de Tandilia, que para, bueno, Tandil y tanta gente que viene, tiene un arraigo tan fuerte. Bien, yo lo viví igualmente corriendo. Y bueno, es el décimo año que apoyamos la carrera. Es una de las pocas carreras que estamos siempre, todos los años. Más por una amistad que tenemos con Charlie y Marcelo Palai, aparte por la seriedad que le ponen a la carrera. Así que un año más acompañando a los dos. Bien. Charlie, ¿está todo preparado? Está todo preparado. ¿Circuito delimitado? Sí, bueno, a ver. El circuito son 60 kilómetros la distancia más larga. Con los enlaces de los circuitos más cortos hay que marcar 80 kilómetros. Con lo cual, si uno saca una cuenta, eso se marca... Casi que te vas a Yacucha. Eso se marca caminando, ¿sí? O sea que son unas 160 horas hombre para marcar el circuito. Ah, es impresionante. No, no, es grande, es grande. Y el equipo lo han tenido que ampliar, obviamente. Y para poder estar acá... Si hoy estoy acá es porque atrás hay un equipo espectacular de familia, de amigos, que dejan todo. Y la verdad es que eso nos da una tranquilidad increíble. Y cada año yo creo que sale mejor por eso, porque el equipo se va afianzando. Claro. Recordemos que mañana en esta subida allí al Morisco, ¿a qué hora es? La largada de mañana, lo que es Tandil Vertical, es a las 17 horas. Les quiero contar, capaz que Marcelo el otro día lo dijo... ¿Qué importa? ...que vamos a hacer un reconocimiento a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, que han participado en Chile de una competencia que consistía en subir un edificio, creo que eran... 63 pisos. El Costanera Center, el edificio más alto de Sudamérica. Bueno, entonces mañana van a estar subiendo unos 10 bomberos voluntarios con su traje que pesa 20 kilos, van a estar haciendo la Tandil Vertical, la escalera del Parque Independencia. Y bueno, invitamos a la gente a venir a acompañar, a aplaudir. La escalera se llena, es muy divertido, todo el mundo está ahí alentando. Lleven el mate, vamos a estar entregando yerba mate, agua caliente. Ah, muy bien. Así que, bueno, es para vivir un rato divertido, distinto y cortito, entre la portada y el castillo. Bien, hay que tomar ubicación temprano, ahí al ladito de la escalera. Vos andá, andá, guardame un lugar. Yo ya voy ahora como para ir guardando lugar. Mirá vos, cuando yo estaba embarazada de Gonzalo, me entrenaban ahí. Marcelo me hacía subir, un visionario, me hacía subir esa escalera y llegaba con la lengua afuera, te digo. Hoy es muy común encontrar gente en la escalera entrenando, viene gente de afuera a entrenar específicamente esta carrera. Recuerdo que tiene cuatro años y ya en esta edición llegamos a 675 inscriptos, o sea, un tercio de los que corren cruce Tandilia. ¿No podrían achicar los escalones? Porque están un poquito altos. Eso es lo que hace divertida la carrera, los escalones son todos distintos, ¿no? Entonces, eso también le pone un condimento, hay escalones más largos, más cortos, más altos. Ay, no. El envión porque te va cambiando. Tremendo. Claro, te cambia la pisada, es una de las cosas que le hace interesante también. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y después el domingo? Sábado y domingo. El sábado se larga a las 5 de la tarde. El que quiera ir al Polideportivo Municipal está bueno, va a haber una sorpresa a las 5 de la tarde en punto. Sorpresa. Sorpresa. Y no lo quiero decir. Ay, no hay sorpresa, Claudia. Porque todos saben que el momento de la alargada hay mucha adrenalina. Sí. Bueno, va a haber un poco más. ¡Apa! ¿Qué van a ser, chicos? Va a haber un poco más. Todo legal, ¿no? En el segundo momento emocionalmente. Todo legal, por favor. Sí, sí, sí. Ah, me asustaba. Sí, adrenalina. Adrenalina, qué sé. Claro. Así que recordame el horario, por favor. 17 horas del sábado, 8 horas a M el domingo a la mañana. ¿Cuánta gente? 2.000. 2.000. Ver la alargada, te digo, es impresionante. Se te pone la piel de gallina. Yo que largo, largamos con Marcelo adelante de todos los corredores en moto, y nosotros le ponemos mucho cariño y mucha responsabilidad. Entonces ese momento en la moto, cuando vos te das vuelta y ves que vienen 2.000 personas corriéndote, si sale algo mal, estos 2.000 nos matan. De todas partes, atletas de todas partes. Sí, hace unos minutos se comunicaron conmigo dos personas de Tierra del Fuego, que son del canal de televisión pública de Tierra del Fuego, que vinieron a correr la carrera. Qué lindo. Así que hay de todo el país. De Tierra del Fuego hay unos cuantos. Viene un grupo de 17 personas de corrientes, hay de Salta, de Misiones. Sí, nosotros salimos durante el año y recorremos y tratamos de que la carrera sea federal. Nos gusta mucho que haya gente de todos lados. Y lo que tiene de interesante es justamente que son 3 días. Entonces hay tiempo de encuentro. Eso es muy lindo. Eso es lo que genera de especial esta carrera. Qué bueno. Bueno, Charlie, Juan, gracias por venir acá porque están a minutos de largar la carrera prácticamente y se hicieron un ratito para venir hasta acá. Lo bueno de estar acá es que no estoy trabajando. Me parece que me quedo un rato más hasta que me llamen. Yo sé que tenemos que hacer el sorteo ahora. Gracias, Charlie. Gracias, Juan. Mañana empieza ahí con la vertical a las 5 de la tarde ahí en la portada del parque o se ponen al costado de la escalera que sube hasta arriba del Parque Independencia y lo van a disfrutar. Y después sábado y domingón y hablar.